La luna de miel es probablemente uno de los viajes más especiales, sobre todo porque el destino no va a ser cualquier destino ni uno en el que ya hayan estado. Si tienen que elegir un destino y no saben ni por dónde empezar, llegaron al lugar correcto. Les vamos a dar algunos consejos que deben de tener en cuenta para escoger el lugar y también los lugares que más triunfan entre las parejas. Uno de los factores que deben de tener en cuenta es su personalidad viajera. ¿Qué prefieren hacer? Tener un viaje más relax, estar en contacto con la naturaleza, un viaje gastronómico o a lo mejor un viaje cultural. Por cierto, les recomendamos tener un seguro de viaje en caso de que vaya a pasar algo para que no pierdan su dinero. Es esencial que también sepan el clima que hará en la época que decidieron viajar en su luna de miel, porque si por ejemplo es temporada de huracanes, lo mejor sería cambiar de destino, ¿no? También es importante saber con cuántos días cuentan para viajar, porque si por ejemplo el destino es muy lejos y solo cuentan con 7 días, no es tan buena idea porque perderán mucho tiempo en el trayecto. Otra cosa que deben de hacer es pensar en el presupuesto aproximado que tienen para su luna de miel. Hay diferentes perfiles de viajeros, los que buscan lujo y exclusividad y los que prefieren hacer un turismo responsable en todos los aspectos. También deben decidir si quieren hacer el viaje solos o con un grupo de personas. Es importante que tomen en cuenta sus preferencias y también el destino al que van. Hay destinos en los que ir con un grupo reducido de gente puede ser una magnífica opción, como África, por ejemplo. Intenten conocer muy bien al destino al que van a ir. Hagan una lista de cosas que quieren hacer, pero tomen en cuenta el tiempo, no quieran saturarse de muchas cosas. Así que también recuérdense de tener momentos de tranquilidad. Les recomendamos que unos días al final de su luna de miel lo pasen en un lugar romántico para tener intimidad y recargar pilas. Ahora vamos con los destinos más populares entre las parejas, por ejemplo, Japón y Maldivas o Estados Unidos y Hawái. Son las combinaciones favoritas para los lunemieleros. Les damos más ideas. Es un destino por descubrir para aquellas parejas que quieran conocer la cultura asiática en todos sus sentidos. Naturaleza virgen, templos y budismo. Posibilidad de ver fauna como elefantes y leopardos. Bonitas playas para descansar y buena calidad de hoteles con excelentes instalaciones rodeados de naturaleza. Mención especial para la amabilidad de su gente y excelente gastronomía. Un destino fácilmente combinable con Maldivas. Ideal para las parejas que adoran la cultura, las zonas arqueológicas, las tradiciones y su naturaleza salvaje y exuberante. También ofrece la posibilidad de vivir experiencias en tren por el Imperio Inca o de pasar unos días especiales en el corazón del Amazonas. Dispone de hoteles que son auténticas joyas por todo el país. Bali es un destino romántico lleno de lugares pensados para las parejas. Atardeceres en las playas, miradores, la posibilidad de preparar una boda balinesa, amaneceres con vistas al volcán y rituales en templos. Y todo con una calidad excelente. Aquí encontrarán hoteles en medio de la jungla, cabañas y mil detalles. Desde las vastas llanuras hasta las playas de arena blanca y aguas cristalinas, Tanzania da pie a vivir un safari recorriendo largos caminos en 4x4 para admirar la gran variedad de fauna salvaje o alojarse en medio de la sabana. Esta aventura hará de la luna de miel el viaje más especial. Aprovechando la zona, relajarse en las playas paradisíacas de San Sibar hace una combinación única. Sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas son el escenario ideal para descansar y disfrutar de relax que tanto se merecen después de la boda. Además podrán disfrutar de actividades sorprendentes de buceo, donde podrán hacer snorkel y practicar surf, windsurf o paddleboard. La polinesia francesa incluye más de 100 islas en el Pacífico Sur y son todas de ensueño. A mí todos estos destinos me tienen enamorada, es más, creo que ya me voy a ir a uno. ¿Y ustedes a dónde irían? Déjenos en los comentarios y nos vemos en la próxima para más consejos. ¡Buen viaje!